Shalom, este es Rafael. El Ravín Ackman dice que hay que hacer mucho y qué bueno salir a los campos y meditar en los campos y hablar con Hashem. Cuando todas las hierbas del campo comienzan a retornar a la vida y a crecer, anhelan estar incluidas en la peregraria y en la meditación. Entonces, cabalísticamente, la idea de las diversas fuerzas de los mundos inferiores, tales como hierbas o plantas o los ángeles, ellos están obligados a devolver su poder a su fuente, que es la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno está orando en los campos, toda esa energía, todas esas plantas, todas esas flores, toda esa vegetación, quiere devolver su energía al creador del universo. Y a nosotros estar hablando con Hashem en el campo de Iboedut, todo eso creado por Hashem que nos rodea, se une a nosotros y quiere subirle esa energía de nuevo hacia Hashem. Si nosotros supiéramos el gran poder que nosotros tenemos espiritual, hablaríamos más con Hashem y haríamos más a Iboedut. Nosotros somos co-creadores con Hashem en el mundo. Cada vez que tú vayas al campo a hacer Iboedut y tú sientas que hay viento y se mueven las hojas, concéntrate bien, quizás son las plantas, las plantas, la naturaleza que se está uniendo a ti con tu plegaria y está devolviendo todo a su fuente que es Hashem. Ten fuerza al Iboedut. El Rabino Armand dice que no hay cosa más exaltada que el Iboedut. ¡Azá Kugaruk! ¡Suscríbete al Iboedut.